Partido Popular y de Vox, Alberto Núñez Fijo y Santiago Abascal mantuvieron un encuentro cara a cara la pasada semana para analizar el escenario abierto tras las elecciones generales celebradas el día 23 de julio. Así, en el encuentro, se dedicaron a analizar el resultado de las elecciones generales con la falta de suma de PP y Vox para una mayoría absoluta y la incertidumbre sobre posibles pactos que hagan posible una investidura. Por su parte, los populares han abierto también un debate sobre la estrategia que deben seguir respecto a Vox, a la vez que agradecieron el anuncio de Abascal de que su partido no será un obstáculo para la formación de un ejecutivo que impida un gobierno de destrucción nacional. Así, Feijó ha publicado un mensaje en Twitter en el que advierte al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que no va a aceptar que se convierta en minoría a la mitad de los españoles, además de afirmar que su deber como ganador de las elecciones es escuchar al resto de partidos. Ante este mensaje, la ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, ha respondido al líder del PP a través de la misma red social. En el tuit, la ministra ha pedido a Feijó que aclare los detalles de esa reunión secreta con Vox y que no se esconda. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante todo poderoso. Han visto ya, por fin se ven el señor Feijó y el señor Abascal, lo que tenían que haber hecho antes, lo que tenían que haber hecho antes, que tenían que haber planificado estas elecciones y no haberse dado de golpes el uno al otro. Pero bueno, es una buena noticia, es una buena noticia porque Abascal ha mostrado generosidad en esa reunión y ha dicho que si tiene que ayudar al señor Feijó a la hora de investirle, presidente, no para que sea presidente, sino por lo menos para que se pueda presentar y que se haya pasado el tiempo y a ver si hay posibilidades de que Sánchez no tenga los apoyos necesarios y haya nuevas elecciones. Eso es lo que nos queda ya, no nos queda otra cosa amigos, esa es la realidad. Porque la realidad nos dice que Puigdemont tiene varias caras, Puigdemont tiene varias caras y según se levante por la mañana o por la tarde, pues puede que le diga a Sánchez una cosa o le diga la contraria. En eso vamos a apostar, porque ya lo ha dicho en un vídeo y luego lo veremos, que no tiene Sánchez garantizado el apoyo de Junts. ¿La abstención? Seguramente que sí. Por eso han empezado los nervios en Moncloa. Sánchez ha dejado sus vacaciones, ha tenido que venir en Madrid y ha tenido que hablar directamente, atención amigos, directamente de poner las pilas a todo el Partido Socialista y empezar las negociaciones con Coalición Canaria, porque ese diputado que ha sacado el Partido Popular en Madrid puede ser muy determinante, porque eso marca de que Sánchez simplemente con la abstención de Junts, pues pueda ser investido presidente, ahora necesitaría ya el apoyo explícito de Junts. Pero claro, si Coalición Canaria, amigos, pide directamente o apoya al señor Sánchez, pues ahí tendría ese voto decisivo. ¿Se fían ustedes de los canarios? Yo de los canarios sí, de la Coalición Canaria me fío bastante poco, porque esto es una especie de PNV, pero en el sur. Directamente, amigos, hoy tenemos que hablar de muchas cosas, porque atención, que fijó, después de conseguir ese diputado, le han mandado una carta a Sánchez y le ha dicho, pues de forma educada, tenemos que hablar, tenemos que llegar a un consenso, hay que gobernar este país. ¿Y qué es lo que ha hecho Sánchez? Pues responderle como un auténtico patán. Vamos a escuchar un vídeo, amigos, donde Sánchez directamente le dice a Feijóo que le deje de historias, que él ya tiene el pacto con esa patulea de partidos de delincuentes y que va a gobernar sí o sí, salvo que Puigdemont no quiera. Vamos a ver el vídeo. Es momento de seguir reconstruyendo la cohesión política, social y territorial y dejar atrás el enfrentamiento estéril y la corrupción política. Estoy convencido de que existe una amplia mayoría social para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista por la fatiga de estos años tan duros o como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Trabajar para lograr una investidura que nos permita seguir avanzando cuatro años más. gracias a todos y a todas por vuestro apoyo. Pues ahí tenemos a Pedro Sánchez, amigos, un presidente que va a tener el apoyo de toda la basura política de toda Europa, la mayor basura política de Europa. Estamos hablando de Bildu, de Esquerra Republicana, seguramente Junts, el PNV, etcétera, etcétera. En definitiva, amigos, estamos viendo una situación que nunca se ha visto en ningún país de Europa. Nunca. En un país de Europa el gobierno ha dependido de un prófugo de la justicia. Pero estas elecciones que hemos visto son unas elecciones muy particulares. Ya hemos visto, la semana pasada les estuvimos explicando a todos ustedes cómo había fallas en la custodia del voto por correo. No. Fallas no. Fallones. Directamente. No hubo custodia por el voto por correo. Se ha hecho, por la Junta Electora Central, supuestamente iba a haber un escrutinio general, iba a haber un recuento de las actas, no con los datos de Indra, sino con los datos de las actas ya firmadas. Pero atención, que hay denuncias de elecciones transparentes donde dicen que no se está cumpliendo la ley. Que hay denuncias de peritos informáticos donde se está diciendo que el recuento se está haciendo de una forma fraudulenta y que habría que repetir las elecciones y buscar, atención, y buscar responsabilidades penales. Esto es lo que se está diciendo ahora mismo. Esto es lo que se mueve en las redes sociales. Esto es lo que demanda a una parte del pueblo español que los medios de comunicación generalistas no están diciendo. Hoy tendremos un programa especial. Estará el presidente de elecciones transparentes de la Asociación de Elecciones Transparentes donde nos hablará de las diferentes denuncias que se están realizando. También tendremos ese perito informático donde hace una gran denuncia en el sentido de que ha habido muchas fallas en todo el proceso electoral y había que hacer una investigación clara y repetir las elecciones, incluso con responsabilidades penales. Porque, amigos, ya lo vimos la semana pasada. Es cierto que no tenemos un vídeo, por ejemplo, como los de Estados Unidos, donde una persona cambia los votos en correos por otros. No lo tenemos. Esa no es nuestra función. Para eso están los partidos políticos que les pagan y tendrían que haber puesto el grito en el cielo cuando se estaba haciendo esta denuncia. Es cierto que no tenemos los datos de Indra y no sabemos si están manipulados o no manipulados. Ahora, lo que sí es cierto, y aquí lo vamos a repetir, es como objetivo, es que la custodia del voto por correo, amigos, tenía muchas fallas. No hubo una custodia adecuada por el voto por correo. Eso sí es cierto. Lo que sí es cierto es que la Junta Electoral Central no tendría que hacer el recuento de los actas que le ha dado Indra, sino de las actas firmadas previamente. Hacer un recuento según marca la ley. Que sea público y que no se haga de la forma que se ha hecho. Y otra denuncia que nos están viniendo. Atención. La forma como se ha contado el voto Cera, que luego lo iremos hablando. Por lo tanto, son las denuncias de mucha gente de España que está denunciando ante la policía hechos determinados, muchos pequeños que hacen algo muy grande y que ponen, como siempre, estas elecciones en un brete. Mientras tanto, a los partidos políticos les da exactamente lo mismo. Ellos van a repartirse los puestos. Parece que a nadie le importa que haya podido ver un posible puchero dentro de estas elecciones. A nadie le importa en absoluto. Solo a un grupo de españoles. Bueno, si a los partidos políticos no le importan, a mí como español sí me importa. Y lo que quiero saber es la verdad. Y si ha ganado, o bueno, Sánchez no ha ganado, pero si las elecciones han sido limpias, pues le felicitaré al que sea presidente de gobierno. Ahora, lo que no felicitaré nunca, amigos, es a un presidente de gobierno que llega al gobierno con gente, gente que tendría que estar en la cárcel. Gente que ha pertenecido a una banda terrorista. Gente que está prófugo de la justicia. Gente que representa el marxismo más rancio y casposo. Y ligada a regímenes bolivarianos marxistas que destruyen la democracia. Gente que no cree en la libertad ni en la democracia. Eso es lo que representa el próximo gobierno de Sánchez si llega a hacerlo. Y lo que a uno le da pena es que con tantos indicios de lo que ha pasado se haya creado un monstruo, un monstruo en España, y ese monstruo no es de izquierdas, ese monstruo es de derechas. Es increíble cómo la izquierda es capaz de manipular, manipular todo y sobre todo por los complejos que tiene la derecha. En estas elecciones no había un monstruo que llegaba al gobierno, no. Había ya muchos monstruos que estaban en el gobierno. Y esos eran el Doberman, al cual había que marcar. Había que marcar a fuego lento. Y desgraciadamente, amigos, no se marcó a fuego lento, sino se marcó al que no se tenía que marcar. Hoy tenemos un auténtico programón. No se pueden perder, porque hoy vamos a tener a especialistas sobre lo que ha pasado en estas elecciones. Vamos a analizar al detalle si ha habido puchero o no ha habido puchero. Vamos a analizar al detalle ese recuento general en las juntas electorales centrales. Y sobre todo, vamos a analizar el detalle con un perito informático todos esos puntos o posibles fallas que ha habido en todo este proceso. Y como siempre, amigos, les digo, ¿me acompañan a esta gran rebelión contra el eje del mal? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Juan Carlos Bermejo. Con todos nosotros también estará el señor Gaule. Junto a Teresa Gómez, que se unirá al programa. Junto a Hugo Pereira, nuestro amigo Guillermo Rocafort. En un programa, amigos, que también vendrá Frank Simón, que no se lo pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la TDT de Valencia, en la comunidad de Galicia, en Guadalajara, en la comunidad murciana, en Sevilla, en Islas Canarias. Nos pueden ver también a través de la aplicación. A través del móvil, las tablets, televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, pues a través del 5TV Stick compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. En redes sociales, en Twitter, Facebook y TikTok. Y también, cómo no, desde YouTube. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Mari Carmen. Y a todos los guerreros que nos siguen, amigos, que cada día son muchos. Y la verdad que hemos recibido muchas denuncias que hoy vamos a intentar resumir sobre estas elecciones del 2023-23J. Recordadles que también nos pueden mandar todos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, 669-728-673. Ahí pueden mandar todos sus mensajes. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar. Porque lo cierto es que es muy difícil, casi milagroso. Yo le haría que hubiera un gobierno de centro-derecha, le vamos a poner un porcentaje, un 2%, para el señor Fijo. Que no haya elecciones, pues pondremos un 25%. Y el resto es que Sánchez pueda llegar al gobierno. El señor Puigdemont es ahora mismo la clave. Pero, ¿qué país tiene España cuando deja en manos de su gobierno simplemente el sistema electoral deja que el gobierno dependa de delincuentes? ¿Se la han preguntado a ustedes? ¿A mí cuando me vienen los políticos y me empiezan a hablar de que tiene que funcionar el sistema? ¿Ustedes se creen que el sistema funciona cuando el gobierno de España depende de Puigdemont, del señor Otegi, del de Esquerra Republicana, del rufián más rufián que nunca, de una comunista como Yolanda Díaz y de un tipo que es un psicópata patológico como el que rige o el que mora la Moncloa? ¿Ustedes creen que funciona el sistema o simplemente funciona el sistema esa partitocracia para que unos vivan a través de esa industria política mientras otros malviven trabajando al otro lado de la barrera? No, amigos, lo que está pasando en España es muy grave, es la destrucción literalmente del régimen 78, se han unido todos los enemigos de España para destruirlo y esto puede terminar en lo que pasó en el año 36 porque nos dicen no, no, no se preocupe, no se preocupe, es que el Senado, es que el Tribunal Constitucional, es que el Consejo General Poder Judicial lo va a parar todo. ¿Ustedes se creen que cuando hagan el referéndum consultivo que van a hacer, que van a convertir en vinculante porque el señor Pompido va a hacer la vista gorda? Para eso está, para eso lo han metido. ¿Ustedes se creen que alguna institución va a parar esto? ¿Ustedes creen que lo que tenía que hacer su majestad el rey, que es decirle al señor Sánchez no le voy a proponer como presidente de gobierno porque usted lo que propone es la destrucción del país y propone que se cometa un delito en España? No, seguramente que hará la vista gorda y le pondrá. Sánchez le va a ofrecer lo que sea a Puigdemont, le da lo mismo. Como todo lo que ofrece no es suyo, si no es nuestro, no lo va a quitar, le da lo mismo. Él quiere el poder, el poder absoluto. Y una vez que Sánchez haya ya triturado los últimos restos que quedan de este sistema moribundo, él ya actuará como un auténtico dictadorzuelo y ya se enfrentará a Puigdemont, a la izquierda y al otro, al otro, porque luego los pondrá a su sitio. Un dictador no quiere que nadie le haga frente, pero mientras tanto él va a comprarlos como sea y donde sea. El referéndum de independencia, firmado. La amnistía general, firmada. ¿Se apuesta en algo? Porque es que los que dicen que no va a pasar eso, que hay límites, simplemente que lean las hemerotecas de estos últimos cuatro años. ¿Alguien se imaginaba que Sánchez iba a hacer alguna cosa de estas? Pues no, amigos. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que ni siquiera estos partidos políticos son capaces de hacer un recuento general de las actas como Dios manda y obligar a la Junta Electoral central que se cumpla la ley para ver si ha habido puchero o no ha habido puchero. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados y que no nos metan puchero por liebre. Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que el PSOE asume que las cesiones a Junts superarán a las de Esquerra Republicana y busca fórmulas para camuflarlas. La misma fórmula que con el PNV y Bildu pero a la catalana con Esquerra Republicana y con Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez el PSOE asume que en el proceso de negociación para asegurarse el apoyo de Carlos Pundemont tendrán que asumir una serie de cesiones del PSOE a Junts en función de las exigencias de estos que pueden no gustar en sus socios hasta ahora Esquerra Republicana. Ferraz y Moncloa descartan que una de ellas puede ser la amnistía que exige Puigdemont pero como ya explicó Neoyetis en su momento hay que tirar de imaginación para que se puedan hacer concesiones dentro del margen de la Constitución. En el equipo del presidente advierten a los negociadores socialistas que habrá que cuidar el lenguaje de las cosas para evitar enfados camuflando peticiones de Junts como referéndum la amnistía con otros términos. En el PSOE dan por hecho el voto favorable de Esquerra Republicana aunque en 2019 se abstuvieron y desde la dirección de Oriol Junqueras tratan estos días de rebajar las expectativas advirtiendo que no se puede dar nada por seguro. El grupo que capitanea en el Congreso Gabriel Rufrián que junto a Teresa Jordá ejercerá de negociadoras buscan un acuerdo con Junts por el sí a Sánchez que les permita a los separatistas pues hacerle presidente de gobierno al sátrapa de la monocla. En definitiva amigos estamos ante una situación grave gravísima una de las peores que podía tener España lo decíamos España no aguanta cuatro años más de Pedro Sánchez ya vienen los que dicen que no que este gobierno no va a durar cuatro años también lo dijeron con el anterior gobierno y además no es que vayan a durar cuatro años si no hubiera sido por don Puchero pero él va a venderlo de la forma siguiente supuestamente los españoles han refrendado todas las barbaridades de Sánchez amigos supuestamente han refrendado todas y cada una de las líneas rojas que ha pasado Sánchez hemos estado casi escándalo por día se creen que los medios de comunicación o los partidos políticos o la sociedad civil se va a lanzar a las calles cuando Sánchez llegue al acuerdo del referéndum con esta gente o la amnistía díganmelo díganmelo ustedes yo creo que no si no ha pasado nada en estos cuatro años si hemos estado en casa bien calladitos e incluso ojo no levantar mucho la voz porque nos dicen que somos de ultraderecha y ya nos escondemos como ratones en definitiva amigos lo cierto es que la situación en estos momentos salvo que se repitan elecciones es calamitosa pero eso sí yo de un loco como Puigdemont puede pasar cualquier cosa y Puigdemont ojo que puede pedir muchas responsabilidades y puede presentarse como un auténtico héroe de Catalan si no apoya a Sánchez y decir yo si no me dan directamente lo que pido no lo apoyo y las siguientes elecciones me presento como el gran héroe de la independencia de Cataluña tenemos al otro lado de Sky a Don Fran Simó buenas noches Don Fran ¿cómo está usted? Buenas noches un abrazo Don Fran está claro que Pedro Sánchez intentará meter los acuerdos de Conjunx los camuflará y no lo venderá de otra forma ¿qué nombre va a poner Sánchez al referéndum y a la amnistía? y qué nombre lo peor de todo ¿qué nombre van a poner los medios de comunicación a estas salvajaras jurídicas que rompen en dos a España? Bueno pues nombre nombre no puede poner más que lo que es que es en fin dejar que haya lo que tú bien has dicho un referéndum y un perseguido y un fugado de la justicia pues otorgarle unos privilegios que desde luego en un sistema constitucional no tienen que tener esto es una vergüenza pero yo creo que a los españoles nos tienes que hacer recapacitar primero el hecho de que haya un fugado de la justicia que sea el que va a decidir quién nos gobierna en los próximos cuatro años esto desde luego es un fallo que hay en nuestro sistema y ese fallo hay que corregirlo y los políticos si quieren todos los políticos digo de la izquierda y de la derecha si quieren estar cerca de la gente tienen que asumir que esto lo tienen que cambiar porque no podemos estar chantajeados constantemente por el independentismo catalán pero es que no sé si habéis calculado que es que ya no solo son esos es que son casi son veintitantos partidos porque sumar es la suma de un montón de partidos de los que Pedro Sánchez se tiene que ellos le llaman negociar la realidad es que le van a chantajear para conseguir todo esto y sobre todo hay dos personajes en esto o dos grupos que es la ETA y que es el independentismo catalán delincuente que lo que han hecho ha sido y lo que quieren es romper España Don Frank le voy a poner el video del señor Pusdemont donde más o menos se insinúa que no lo va a tener tan fácil el señor el señor Sánchez incluso que a lo mejor le dice que no vamos a verlo Pedro Sánchez no serà primer ministro en los vots de Junts o pot ser-ho ¿per qué? per moltes raons però en diré una de molt clara Pedro Sánchez menteix menteix i incompleix i com que jo ho he fet diverses vegades exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministro un mentider i un incomplidor per tant no entendrà que Esquerra investeixi Pedro Sánchez si es dona la possibilitat jo què ho vaig entendre fa 4 anys ja jo no ho vaig entendre és que pagar per avançat amb un tio que no li compraries un cotxe de segona mà és un esport de risc és a dir no es pot anar a una negociació amb aquest senyor sense prendre totes les percades el senyor Puigdemont ha dicho que no va a votar esto es lo que dice ahora lógicamente que no va a votar a Pedro Sánchez porque es un mentiroso que incumple la verdad que ahí le define perfectamente el senyor Puigdemont es que tiene verdad entre el delincuente y el mentiroso que incumple anda que vaya 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 a banco pero dice una cosa dice una cosa muy importante dice nosotros no estábamos de acuerdo en lo que hizo la izquierda republicana en 2019 porque más o menos insinúa que su camino hacia la independencia va por otro lado no por la coordinación digamos con un partido estatal español claro bueno vamos a ver en teoría y yo me gustaría que fuera así pero en teoría están en las antípodas ideológicas quiero recordar que un partido es el PSOE que es de izquierdas y el otro es el exciu que es de derechas pero no solo en eso estamos estamos en este señor es un delincuente que no está en absoluto de acuerdo con lo que quiere el gobierno español ¿cómo va a pedírselo y qué va y qué va qué va a tragar Pedro Sánchez? pues hombre Pedro Sánchez no puede hacer un referéndum para que se desanexe Cataluña de España es que no lo puede hacer y si lo y si lo hiciese porque sí que es verdad pero un referéndum consultivo sí lo puede hacer y hacerlo pasarlo con un referéndum vinculante sí pero lo tiene que hacer en toda España no lo puede hacer en un trozo de España usted sabe que esta gente ya ha traspasado tantas veces la constitución metiendo a sicarios en el tribunal constitucional que no se pega yo estas vergüenzas yo esto lo entiendo pero yo imagino que lo único que quiere al final este señor que cuando me refiero a este señor me refiero al 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 delincuente y bueno claro me refiero al catalán lo único que quiere es salir a la calle es decir poder volver a España y estar tranquilo y yo creo que se va a bajar los pantalones hasta ese límite de verdad le va a prometer una amnistía a él a Clara en fin todos estos y yo creo que van a llegar a eso porque se la juega mucho Pedro Sánchez se la juega mucho ojo que no solo en España no solo está España está en la Unión Europea ahora imaginemos que ese que ese referéndum vinculante saliese que sí te vas a ir de la Unión Europea o qué mecanismo vas a usar entonces quiero recordar a todo el mundo que el 80% de la legislación a nivel nacional viene impuesta por Europa yo comprendo que Pedro Sánchez tiene mucho que hacer pero Pedro Sánchez si quiere gobernar tiene un problema mayúsculo y yo no lo veo tan claro desde luego puede que tal vez una abstención fuera posible pero desde luego el apoyo positivo significa que ha tragado con cosas que evidentemente hay partidos políticos como el Partido Popular que van a llevar al Supremo y lo van a llevar a todos los sitios y ojo con esto porque tenemos países en Europa donde se le está mirando con mucho ojo porque no entienden cómo hacen de sus constituciones lo que quiere el presidente entonces cuidado yo no lo veo tan claro y solo veo una posibilidad que es que ahora mismo el señor Puigdemont le den vamos le den estar en España libremente a ella y a toda su cuadrilla y se bajen los pantalones pero claro hay que pensar que entonces cómo estás defendiendo al independentismo es que no es fácil no es fácil para ellos pues don Fran Simón muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo reciba un fuerte abrazo un fuerte abrazo Jesús igualmente y amigos vamos a presentar a nuestro invitado que está aquí con nosotros el señor Bermejo buenas noches don Bermejo ¿cómo está usted? don Juan Carlos buenas noches más rojos que nunca exactamente además viene usted con camisa corporativa haciendo juego con el programa le voy a hacer una pregunta y creo que me responda muy escuetamente ¿cree que Puigdemont como ha dicho ahí no le va a dar su apoyo a un mentiroso incumplidor como Sánchez o simplemente es una farsa porque los políticos son bastante mentirosillos yo creo que no le va a dar su apoyo pero tampoco le va a dar el no es decir Puigdemont se va a abstener porque finalmente Sánchez será presidente gracias al voto de coalición canaria eso es lo que yo creo que va a ocurrir y y si analizamos el escenario o sea hay una cosa que no va a ocurrir con un 100% de seguridad y es que Feijó no va a ser presidente al menos con estos resultados con estos resultados por lo tanto es bastante probable que el rey cuando se reúna con los candidatos en este caso cuando entre Sánchez al despacho Sánchez le dirá majestad yo tengo ya 151 apoyos que son mis 121 perdón más los 31 serían 152 yo ya tengo 152 apoyos cuando entre el señor Feijó después de Sánchez a ver al monarca solamente tendrá 137 por lo tanto es probable que el rey le dé el mandato de intentar la investidura a Sánchez fíjese lo que le estoy diciendo a usted o sea que a lo mejor ni siquiera Feijó puede presentarse el primero en este caso y luego está lo que Puigdemont y el separatismo catalán de derechas quiere es decir bueno ahora mismo están más débiles que nunca han tenido unos resultados muy malos electoralmente Sánchez les ha barrido en Cataluña y ahora su objetivo es recuperar la generalidad o sea ya no es la independencia ahora es recuperar el poder es decir las épocas doradas de Puyol eso es lo que ahora quiere el separatismo de derechas de Cataluña por lo tanto a ellos no les interesa una repetición de elecciones y arriesgarse a que pueda haber un gobierno de derechas en España y dicho esto ¿qué puede hacer Sánchez por Puigdemont? pues no mucho porque él está acusado en este caso de malversación ya que la sedición ha sido abolida del código penal entonces el juez Arena le podría procesar por malversación sería el único delito que le queda Sánchez no puede prohibir ese procesamiento ¿de acuerdo? es decir el día que Puigdemont sea arrestado que lo será tarde o temprano porque ya ha perdido la inmunidad del Europarlamento será procesado y condenado entonces lo único que podría hacer Sánchez y no solo Sánchez sino la mitad más uno del Parlamento es decretar una ley de amnistía específica para los hechos que ocurrieron en el año 2017 está prohibido también según la Constitución no, no según la normativa no lo sé pero si el Parlamento podría digo podría lo incondicional de declarar una ley de amnistía como ya hizo en su día no nos olvidemos en el año 76 y que además trajimos aquí ni más ni menos que a un asesino llamado Carrillo porque que sepamos Puigdemont que sepamos no ha matado a nadie y en aquel momento trajimos a un asesino aquí para el consenso no sé qué Pues ya amigos trajimos al carnicero de Paracuellos y mira cómo nos cómo nos ha ido vamos a continuar porque dentro de las cosas que puede hacer el Partido Popular si gobernara el señor Sánchez son los supuestos en los que el PP puede hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para frenar a Pedro Sánchez dice la gran pregunta no obstante es qué contrapeso podría ejercer los populares y la Cámara Alta si bien en la tramitación de la mayor parte de las leyes su papel será limitado a estas cuestiones ante las que puede ser determinante atención una hipotética reforma de nuestra Constitución la aplicación del artículo 155 y la esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial todo ello sin contar con la fiscalización que el Partido Popular podrá hacer al Gobierno aprobando todas las comisiones de investigación que considere oportunas como parte del Poder Legislativo el Senado participa en el trámite parlamentario sometiendo a deliberación todos los proyectos de ley aprobados previamente en el Congreso gracias a su mayoría absoluta el Partido Popular podría imponer su veto o introducir enmiendas lo que no impediría su aprobación definitiva pero sí retrasaría el proceso la razón es que cuando una norma es vetada en el Senado vuelve a la Cámara baja y allí sólo tiene dos opciones o es ratificada por mayoría absoluta y Sánchez no la tiene ni siquiera sumando a todos sus posibles socios o se ha de esperar dos meses para que pueda salir adelante por mayoría simple pues esto bueno pues es otro palo que podemos poner al señor Sánchez pero creo que a Sánchez esto le da exactamente lo mismo porque la idea de Sánchez es más o menos ir destrozando las diferentes instituciones que hay en España para tener una auténtica república asultista gobernada por el señor Sánchez y todos estos enemigos de España ahora mismo son los aliados de Sánchez porque él está en ese proceso pero en su momento si tiene que ir a por ellos irá usted se refería a la etapa en funciones o una vez que fuera ya investido esto esto que usted esto una vez que ya fuera investido y ya estuviera el Senado formado etcétera claro entonces claro el Senado sería el que decidiría bueno a petición del presidente de gobierno si se interviene en autonomía o no y en este caso sería decisión del PP porque tienen la mayoría absoluta en el caso aquí hay un caso aquí hay otro drama que tenemos ahora que es que tampoco se está hablando de esto y es que el Consejo General del Poder Judicial va a seguir sin renovarse o sea va a seguir como está ahora y eso también es otra otro problema importante que tenemos porque los jueces ya están ya desertando poco a poco unos y otros y es que eso es fundamental para lo que pueda ocurrir y por ejemplo una de las cosas que tampoco se está hablando y que tiene unas consecuencias muy importantes es que el gobierno de Sánchez en su día decretó un escudo antiopas es decir las empresas que se denominan estratégicas aquí en España si no pueden ser adquiridas sin el visto bueno del gobierno bueno esto había digamos muchos inversores y muchos fondos de inversión extranjeros esperando a que eso pudiera suavizarse si llegaba el gobierno de Feijó y eso también ahora mismo se ha paralizado o no va a ocurrir por lo tanto por ejemplo Naturi que quería segregarse en dos entidades la regulada y la desregulada por lo tanto el escenario va a ser muy complejo en el caso de que hay una investidura de Sánchez vamos a continuar amigos y vamos a continuar con la siguiente noticia dice Marlaska atención recrudece su venganza contra de los Cobos volverá a destituirle e impedirá su ascenso a general dice la alegría va a durar poco en el entorno del coronel de la Guardia Civil y lo sabe está al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid de la que fue apartado por una decisión ilegal del Ministerio de Interior en 2020 tras negarse de los Cobos a informar al gobierno de las investigaciones sobre el 8 de marzo de la pandemia va a ser temporal el entorno del coronel de los Cobos ya espera una nueva purga inminente el ministro Fernando y grande Marlaska ya ha consultado si puede hacerlo en funciones y la respuesta ha sido afirmativa afectará su decisión la decisión del interior de restituir en el puesto a Pérez de los Cobos es un duro balapalo para el gobierno de Pedro Sánchez ya que es la constatación de que señalaba la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado marzo le daba la razón lo que hizo Marlaska al destituirle fue ilegal no podemos concluir más que el motivo de la decisión pretendía poner en su sitio al señor Marlaska porque todo amigos o sea el señor Marlaska presuntamente cometió un delito de prehidicación según la sentencia del Tribunal Supremo que ese es el siguiente procedimiento con esa sentencia que tendrían que iniciar porque el señor Marlaska cometió una ilegalidad según el Tribunal Supremo y como un juez de la categoría señor Marlaska va a cometer una ilegalidad o va a desconocer las normas no amigos lo que pretendía era castigar al señor Pérez de los Cobos ¿por qué? porque el señor Pérez de los Cobos se negó directamente a cometer una ilegalidad a darle una información que el juez del 8 de marzo dijo que tenía que ser secreta y que no se la podía pasar al ministro Marlaska y este quería la información y como Pérez de los Cobos cumplió la ley pues dijo ah sí destituido este cambio a otro lado y ahora después de esta no victoria sino de este nuevo gobierno franco este frente popular 2.0 pues vendrá ya la venganza definitiva porque esta gente la ley pues ya saben ustedes por donde se la pasan señor Bermejo Marlaska ha tenido que readmitir a Pérez de los Cobos creo que le ha no sé si lo ha hecho ya le ha dado la comandancia de la región de Madrid ¿no? es lo que supuestamente tendrían que restituir la subcargo de la comandancia de Madrid entonces parece que lo va a hacer a mí me da la impresión de que ahora mismo a Marlaska le interesa hacer las paces con Pérez de los Cobos y con todo ese entorno ahora mismo Marlaska no tiene un escenario como el que tenía en el en el proceso cuando estaba todo eso hecho unos zorros y yo creo que ahora mismo se la van envainar y probablemente le interesa bueno digamos volver a al cauce del agua tranquila con el gremio de la Guardia Civil si no lo hace pues entonces pues no sé ya es que no sé qué decirle porque es una persona que nos ha dado tantos días de decepción con lo que ha sido Marlaska en la lucha antiterrorista pues vamos a continuar amigos y le voy a leer esta noticia para ver qué opina el señor Bermejo dice la mitad de los mayores de 18 años ya dependen de una ayuda una pensión o un empleo público señor Bermejo cómo un país puede sobrevivir cuando dice que la mitad de los mayores de 18 años ya dependen de dinero del Estado o sea la mitad de los mayores de 18 años dependen de dinero del Estado español y la otra mitad digamos es la que produce ese dinero un país que está así va directamente como está Argentina ¿no? Bueno vamos a ver yo es que quien ha escrito ese artículo realmente no tengo que decírselo así de claro yo no sé si es economista o qué pero no es una persona honesta lo que está buscando es un titular totalmente tendencioso y falso es de oye sí bueno es que yo mire decir que la mitad de los adultos ¿no? que es algo así que es lo que decían ahí dependen del Estado es que eso es falso vamos a ver primero si cogemos a los casi 10 millones de pensionistas que habrá ¿no? más o menos es que esos señores están cobrando del Estado hombre si yo le digo eso a mi suegro que nos está viendo y le saludo a mi querido Alejandro si le digo eso viene aquí al plato y nos corre a gorrazos porque él como la inmensa mayoría de los pensionistas lo que ha estado haciendo es cotizar para poder cobrar esto entonces no se puede decir semejante cosa es decir el único impuesto el único impuesto porque en realidad es un impuesto que no lo gestiona el Estado para cosas de la industria política son las cotizaciones sociales que van todas íntegramente a otras personas o sea cotizamos unas para que cobren otras luego están los que reciben prestaciones por desempleo los que reciben bajas por incapacidad por maternidad por cuidar enfermos todas esas personas es injusto decir que están cobrando de lo público si lo que quiere decir esa persona es que cada vez hay más empleos públicos que es un poco lo que yo creo que viene a denunciar este artículo pues que lo digan como Dios manda lo que quiere denunciar es lo siguiente quiere decir por supuesto que los los pensionistas la mayor parte es que eran pagados previamente y con creces hay otros que no hay otros que tienen otro tipo de pensiones que no que no han pagado esas pensiones y se la están dando también de su dinero y lo que quiere decir es que junto a los pensionistas más los empleados públicos que lógicamente están también algunos no pero muchos también trabajan la policía los bomberos la guardia civil que son necesarios exactamente los médicos todos esos están trabajando y además de toda la gente que tiene su paguita su subvención el problema es que digamos la estructura del trabajo ya hay más de la mitad de la población que sale del dinero del Estado entonces claro eso usted como economista sabe que al final llega un momento que no es viable yo creo que lo que quiere decir eso el artículo bueno depende porque gran parte de ese dinero que sale del Estado luego vuelve en forma de impuestos IRPF NIVA etcétera pero insisto lo que hay que denunciar es el excesivo crecimiento exponencial de la industria política no del empleo público porque sabemos todos que hay empleo público que falta por ejemplo en sanidad nos faltan gente y nos sobran asesores choferes de políticos organismos que no organizan entes que no son entes o sea todo eso y eso es lo que hay que denunciar pues vamos a continuar atención a esta noticia la nueva Blancanieves será hispanamericana y feminista y los siete enanitos no serán enanos atención todas las sospechas sobre la nueva interpretación de Blancanieves que publicará Disney el año que viene se han probado ciertas la empresa confirmó que las fotos que se filtraron de la grabación donde se ve que los famosos siete enanitos no serán ni enanos y por el contrario serán criaturas del bosque que incluirán mujeres negros y gays son ciertas atención a esta noticia porque hombre hace gracia pero ¿qué está pasando en Disney? que está destrozando todos los cuentos populares de toda la vida y sobre todo con esa ideología de género brutal con esa política woke que que está destrozando la verdad si quieren hacer política que la hagan con gente mayores pero no con adultos bueno ¿se acuerda usted de el Antonio Machín el que cantaba lo de los angelitos negros? sí bueno y eso ya hace muchos años era una reivindicación de que nunca se veían ángeles negros en los en los templos especialmente en los países aquellos donde eran católicos y eran de raza negra mire si los de Disney quieren hacer una blanca nieve negra o no sé qué pues que hagan lo que les dé la gana mire lo que les ha pasado a los de la sirenita estos que han hecho la película de Netflix ¿no? sí bueno que ha sido un desastre absoluto y no sé quién la han hecho bueno pues ya está la gente luego pues si va a verla o no y dará su 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 crítica y las empresas privadas que hagan lo que les dé la gana pero lo curioso de todo esto amigos es Disney ha hecho elemental donde se habla de de un miembro que es una persona de género fluido está teniendo unas pérdidas monumentales la sirenita Eden de Eden con Blancanieves va a ser exactamente lo mismo y a pesar de esas pérdidas continúa haciendo este tipo de políticas este tipo de películas metiendo esa ideología de género esa ideología woke entonces la pregunta que la hago todos ustedes ¿quién está detrás de todo eso para que haya empresas que pierden dinero a man salvas a man salva y sigan en esa línea? no les importa no les importa el objetivo amigos es el que todos ustedes saben esa agenda 2030 y pues claro muchas veces a uno pues le da ganas de decir mira que ya que me dejen para Sánchez que me dejen en paz que me dejen en paz lo de Disney que me dejen en paz todos que me dejen en paz lo de la Junta Electoral Central que me dejen en paz todos yo me voy a ir hoy y me voy a ir con los amigos y me voy a tomar una copa de más ¿y qué pasa? que al día siguiente pues uno se arrepiente de haberse tomado esa copa de más pero tenemos la solución amigos tenemos la solución estar de tos para esas noches largas largas y para esas resacas terribles cuando uno se levanta por la mañana pues lógicamente se toma un estar de tos y rejuvenece o renace como el ave fénix recuerden estar de tos ¿y dónde lo pueden conseguir? ahí lo tienen en naturhouse.es o en su centro más cercano naturhouse o llamando al 918331335 y amigos no se vayan porque ahora viene el gordo atención que elecciones transparentes denuncia que no se cumple la ley electoral en el recuento y pide repetición de elecciones ¿qué habrá pasado en el recuento que la asociación de elecciones transparentes está que trina? y atención atención amigos también porque vamos a hablar con un perito informático que asegura que se debe repetir el escrutinio y exige responsabilidades penales nos hablarán atención del voto cera de cómo se hizo el conteo del voto cera nos hablarán de las fallas de seguridad que ha habido en en correos y cómo han pedido estos peritos intentar supervisar lo que hacía Indra y no le dejaban en absoluto actuar y hablaremos de las cajas según este señor de las cajas de votos que ya hubo en las elecciones de Asturias del 28 de mayo pero atención de las cajas de votos que también ha habido presuntamente en Cantabria no se lo pierdan amigos porque vamos a estar una hora hablando del escándalo del recuento y mientras ha habido miles de denuncias de ciudadanos anónimos que están hartos de que se haga este tipo de recuentos mientras tanto apoderados interventores de diferentes partidos o no se enteran o se callan todo esto después de publicidad no se vayan porque nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10